Casi mil millones de pesos va a invertir la provincia en la tercera etapa de reconstrucción de la autopista Santa Fe Rosario. La licitación va a ser en un ratito, a las 9 de la mañana, y nosotros vamos a tener un anticipo con Pablo Cegueso, el titular de Vialidad Provincial. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Gisela, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Expectativas, supongo, respecto a este acto licitatorio, por todo lo que significa primero la inversión en la autopista y después por la posibilidad de seguir invirtiendo en este contexto económico, ¿no? Bueno, sí. La verdad que es la licitación más importante en monto que estamos haciendo desde Vialidad Provincial. Es la reconstrucción de prácticamente 70 kilómetros más de la autopista Santa Fe Rosario. Y como vos bien lo decís, en un momento que realmente otras provincias o el mismo Estado Nacional ha parado las obras. Nosotros no solamente no paramos ninguna de las 100 obras viales que tenemos en marcha, sino que también estamos licitando nuevas obras. Así que un rasgo distintivo de Santa Fe. Realmente Santa Fe es una provincia que se destaca, ¿no? Por su capacidad productiva, por sus instituciones, por su historia, por su administración. El otro día decía el gobernador una frase que a mí me quedó muy grabada. Decía, cuando la República Argentina se parezca a la provincia de Santa Fe, ese día vamos a tener un gran país. Y creo que los santafesinos tenemos que estar orgullosos de todo lo que hacemos día a día. Respecto a esta licitación, ¿qué características tiene la convocatoria? ¿Qué es lo que tiene previsto realizar la provincia con estos trabajos? Bueno, ahora estamos recibiendo los sobres de licitación. Ahora en estos momentos se abrió la recepción a las 7 de la mañana, hasta las 8 y media. 8 y media se cierra. Y ahí lo que estamos licitando es la reconstrucción de la autopista. Nosotros vamos a, en algunos lugares, es la autopista más antigua que tiene la República Argentina. Fue la primera que tuvimos, que hubo en la República Argentina. Y hay capas de asfalto que ya están cumpliendo su vida útil. Lamentablemente esas capas están en la parte inferior, así que tenemos que fresar, tenemos que sacar aproximadamente, depende del lugar, 13, 14 centímetros. Volver a reconstituir todo ese concreto asfáltico completo, más la capa de terminación que tiene 6 centímetros más. Así que hay lugares donde hacemos un paquete nuevo de concreto asfáltico de 20 centímetros, 15 centímetros. 17 centímetros, depende del lugar. Así que por eso el monto de inversión. Se suma a los 100 kilómetros que tenemos hoy en obra, que ya están pronto a finalizarse. En una autopista que ya cambió hoy mucho, en cuanto a la circulación, a las mejoras, ¿cómo marcha ese proceso y en cuánto tiempo estaría terminado, al margen de esta licitación de hoy? Sí, la verdad que sí, que venimos cambiando, porque acordate que hace un año atrás, un poco más de un año atrás, también la reestatizamos, ¿no? Volvimos a tomar la administración de la autopista después de 24 años por la administración del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y en ese sentido, sí, lo primero que pusimos fue el telepase, prepago, pospago, descuentos, cambiamos toda tecnología LED. Ahora tomamos la entrada a Santa Fe, ampliamos la zona de autopista que antes terminaba en el puente, ahora la ampliamos. Estamos también poniendo las columnas de iluminación, cambiamos los flex bins, sacamos toda la tierra que había acumulado abajo de los flex bins para que no se encharque cuando llueve. Bueno, la verdad que tachas reflectivas, pintura, son muchas las mejoras, licitamos lo que es el sistema de tecnología inteligente para autopista, que estamos pronto a adjudicar, va a ser la autopista más larga del país, que va a estar completamente monitoreada por cámaras de videovigilancia, con detección automática de patentes, con detección automática de vehículos que transportan sustancias peligrosas, de vehículos detenidos. Así que realmente es mucho lo que se está diciendo en esta autopista. Y es un punto neurálgico en la comunicación de la provincia, en todo sentido, en la vida de los santafesinos y rosarinos y también en materia de producción. De producción, mira, esto es importante que lo sepamos los santafesinos, ¿no? El 85% de toda la exportación agropecuaria de la República Argentina, el 85%, sale por la provincia de Santa Fe. El 85%, y pasa por la ruta de la provincia de Santa Fe. Y lo estamos manteniendo, este servicio que le damos a todo el país y sin ningún tipo de reconocimiento lo estamos manteniendo con el aporte de los santafesinos, nada más. Porque no es lo mismo mantener nuestra red vial, 4.000 kilómetros en Santa Fe, que es la misma cantidad en Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Santiago. Acá obviamente pasa toda la carga del país, no tenemos ningún reconocimiento de eso, ya lo hemos planteado varias veces en el Consejo Vial Federal, que la red santafesina prácticamente es una red nacional y la estamos manteniendo con los aportes de los santafesinos. Y en ese sentido la autopista es donde tenemos más tránsito, la mayor cantidad de camiones se registran en la autopista. Impresionante. ¿Cuáles son los plazos que se manejan una vez que se abra la licitación de hoy? Es muy complicado hacer una obra cuando la vía sigue abierta, cuando hay que convivir con el tránsito. Pero se ha logrado eso y esto también ayuda a que la próxima etapa a lo mejor ya se tenga la experiencia anterior. Exactamente, a parte ya tenemos plantas instaladas, ya tenemos todo instalado en autopista. Y en ese sentido el plazo son de 10 meses, antes teníamos plazos de 13 meses, 14 meses, ahora este plazo de 10 meses. Vamos acortando los plazos porque también queremos llegar a final de la gestión con todo el proceso de repavimentación, de reconstrucción en realidad finalizado. Fueron muchos años sin inversiones, eso se notó y se nota todavía en algunos tramos. Pero claro, lógicamente que sí, muchos años sin inversiones por un lado y por otro lado muy antigua la estructura. Porque realmente se puede solucionar con inversiones normales, digamos de repavimentación, como estamos repavimentando mil kilómetros en la provincia. Pero esta es una solución especial porque uno tiene que ir un paquete de 20 centímetros de concreto asfáltico, donde normalmente una repavimentación lo más que lleva es 7. O sea que es un trabajo en mucha profundidad. Bueno, y otra obra que sigue en marcha, que también comenzó a pesar de la crisis, es el de la colectora en la ruta provincial número 1, que contempla la traza del gasoducto. Hace minutos escuchábamos al concejal Carlos Pereira. Hay cuestionamientos de parte de Cambiemos respecto a esta decisión de la provincia de que ENERFE sea la encargada de hacer la obra y después de administrarla. Hoy, después, con el paso del tiempo y el proceso que se lleva adelante, ¿esa decisión está ratificada? ¿Fue la correcta? Bueno, primero nosotros lo único que contábamos al inicio era con un proyecto que había presentado la Municipalidad de Santa Fe, que ni siquiera tenía autorización de vialidad provincial y usaba la zona de camino de vialidad provincial, sin haber pedido autorización, que brindaba gas solamente a Colastiné. Obviamente, el proyecto superador de tener Colastiné, Rincón y prever el diámetro para llegar hasta Santa Rosa de Calchines es pensar en desarrollo, ¿no? Es pensar en desarrollo futuro. Hemos tenido muchos impedimentos. Primero, por parte del litoral gas, ¿no? Quien dice, a mí esta obra me interesa, pero no la voy a hacer en los próximos años. Entonces, ya de ahí te ponen una situación de, bueno, ¿te interesa o no te interesa? O sí me interesa, pero no la voy a hacer. Eso ya nos pone en un problema. Y también el Nargaz no ha actuado, por lo menos diligentemente, el tiempo que tuvimos hasta tener, los meses que perdimos hasta tener la audiencia pública, número uno, y el tiempo que se demoró de la audiencia pública hasta este dictamen, donde lo que nos está pidiendo realmente es que extendamos desde dónde se toma el gas. O sea, tenemos que extender 4.500 metros más la toma de gas. Es lo único que cuestiona. Bueno, hay que hacer esos 4.500 metros más e incrementar ese costo para la provincia de Santa Fe. La otra opción es, sí, hacer el gasoducto, todo con costo a la provincia de Santa Fe, y dárselo para explotar al litoral gas. El tema es que el litoral gas solamente da servicios donde eso le reditúa económicamente. Y la verdad que eso no es una herramienta de desarrollo. Para eso se hacen las empresas públicas, para el desarrollo. Obviamente Cambiemos tiene otra visión. Imagínate que Cambiemos está administrando YPF, que es una empresa pública, y sube el asfalto más de un 100% en ocho meses. O sea, una empresa nacional, pública, en lugar de regular el precio del asfalto, lo que hace es subirse a la ley del mercado y sacar el mayor provecho posible, como lo hace la petrolera Shell. Bueno, son distintas maneras de pensar. Uno obviamente quiere un Estado eficiente, pero también un Estado presente. Que no deje que acá se venga a hacer cualquier tipo de negocio financiero, como ha ocurrido. Que tampoco acá se vengan a hacer negocios con la energía, como está ocurriendo. Está bien que se haga negocio, está muy bien, pero hay que regularlo. En cualquier país del mundo y países desarrollados se regula. Nadie viene a un país desarrollado y saca el 20, 25% de tasa en dólares en un año. Eso lo permitió el gobierno de Cambiemos. Y bueno, todo ese dinero, o sea, fortunas de miles de millones de dólares que alguien ganó, que el mercado tiene nombre y apellido, porque lo ganaron gente con nombre y apellido, alguien la perdió. ¿Y quién la perdió? El asalariado, el empresario comprometido con la producción, la obra pública. Todos hemos perdido esa gran masa de dinero que se fue a este país y que se fugó, porque Argentina volvió a ser tierra fértil para la especulación financiera. Esperemos que eso se rectifique, ¿no? De alguna manera y rápidamente, porque ya veíamos los informes del índice de la pobreza. Esos son consecuencias. Esta crisis, la verdad que mucho ha sido generada por el mismo gobierno que tenemos, ¿no? Pablo, te dejo porque vas a llegar tarde al acto de licitación y no quiero que me reten en casa de gobierno. Así que te libero. Muchas gracias por haber venido y vamos a estar atentos a lo que ocurra en un ratito nada más. Nosotros vamos a, antes de despedir...